No soy de las que se abre fácilmente, la vergüenza me puede, pero voy a contar todo esto que pasó desde que éramos novios. Muy enamorada, ignoré las señales de alarma. Esto es lo que cuenta ella, justifique sus arrebatos y sus agresiones verbales. Pensaba que conmigo nunca iba a ser así. La relación fue muy breve, nos casamos, al año nació mi hija, nuevamente ignoré todo lo que estaba pasando, discusiones constantes, él desaparecía en medio de las discusiones, luego regresaba a pedir perdón. A los cuatro años de matrimonio enfrenté una aparente infidelidad, pero nunca la pude confirmar completamente. ¡Ojo con eso! Atención con esto de aparente infidelidad, pero no la confirmé. Aparente infidelidad y nunca la comprobé. Quédate ahí. Aunque solo encontré mensajes comprometedores, decidí perdonar y seguir adelante. El tiempo pasó y cuando mi hija tuvo un accidente, tenía 12 añitos ella, él tuvo una cercanía con su traumatóloga que desató unos celos tremendos en mi desconfianza. Los problemas se multiplicaron porque su comportamiento hacía lo mismo con otras mujeres en el trabajo. La gota que ya llegó hasta aquí fue porque tuvo un estallido terrible de violencia cuando le cuestioné todos esos mensajes. Me golpeó en el rostro, me dio patadas y desde ese día todo cambió. Pidió disculpas, juró que iba a cambiar, pero la huella de ese episodio quedó marcada en mí. Dos años después, las discusiones, los gritos y las humillaciones seguían ahí, aunque él decía que no, que eso no era violencia porque no me pegaba. Hasta que dije, basta, no voy a permitir más gritos ni humillaciones. Aunque nos separamos varias veces, él siempre regresaba y yo lo perdonaba. Harta de la situación, perdí el interés sexual y la última discusión, con eso dije, ya, me fui de aquí. Tomé la decisión de no soportar más. Después de prepararme emocionalmente y enfrentar el miedo, le pedí que se fuera. Mi hija tiene ahora 18 años y apoyó mi decisión. Agradecí a quien comparten historias similares en los videos porque ellas me inspiraron a tomar esta difícil decisión. Aunque en ocasiones lo extraño, porque extraño lo bueno, entonces recuerdo las cosas malas y sé que liberarme era la única opción. Ahora estoy reconstruyendo mi vida, dejé atrás ese peso que llevaba demasiado tiempo en mi espalda con miedo, pero lo hice. Voy rápido a hablar de esto. Venga pues, pensando en las cosas malas, me va mejor que pensando en las buenas. Claro, por supuesto. Voy a poner un ejemplo súper gráfico. Me perdonan si están comiendo. Hay un restaurante donde a usted le encantaba ir y un día usted se encontró una cucaracha en la comida y al otro día que fue, volvió y se encontró otra vaina igualita en la comida. Usted dice, hay que pesar este restaurante con lo bueno que es porque tiene buen ambiente, ponen buena música, pero es que esas cucarachas en la comida, que eso no lo puedo soportar. Entonces, ¿qué es más importante para mí? Que el ambiente sea bueno en el restaurante, que me quede muy cerquita a mi casa o que la comida sea un saludo. A ver, yo te invito a hacer ese ejercicio. No me gusta estar sentada aquí, qué pereza. Un restaurante donde te salió una cucaracha en la comida. Vos vas a volver a ese restaurante. Ni de vaina, no vas a volver. Es la misma cosa. Hagamos un balance de lo bueno y de lo malo. Es que lo malo es muy malo. Lo malo es demasiado malo. Entonces, no hay balances para hacer aquí. No existe un balance de nada. Es un maltratador, infiel, mentiroso. Esos que dicen, no lo voy a volver a hacer. Pues claro que lo va a volver a hacer. Y cuando lo hace, le dicen, no te estoy maltratando porque no te estoy golpeando. Que ellos no lo sepan problema de ellos, pero tú sí lo sabes ya. Tú sabes que el maltrato no son únicamente los golpes, porque es que la información te da poder. Él es un pobre, debilucho, ignorante, porque no le ha dado la gana de aprender, porque no le conviene. Es una ignorancia muy conveniente. Yo no te estoy maltratando, yo no te estoy pegando. O es ignorancia, o es que le conviene, o a las dos cosas. ¿Cómo no vas a saber que te está maltratando? Y esto de la infidelidad, vamos a ver. Es que nunca le pude comprobar nada. Miren, yo duré cuatro años con el psicópata del que siempre hablo, desgracitadoso, porque yo sabía que el tipo, entre otras cosas, tenía 20 mil problemas, pues, y que era infiel, que no eran más graves los problemas. Pero como a mí se me metió en la cabeza, que yo lo tenía que pillar con las manos en la masa para poderme sacar el clavo, número uno, para poderle demostrar a todo el mundo que yo no estaba loca, número dos. Pero sobre todo, cuando fui honesta conmigo, que no sé cuándo pasó eso, pero en ese momento no fui honesta, y pensé, yo no estoy esperando una prueba fehaciente para nada de eso. Lo que pasa es que yo no lo quiero dejar. Y como no lo quiero dejar porque no soy capaz de dejarlo, yo estoy disque esperando la prueba, la gran prueba que me demuestre que el tipo está siendo infiel. Porque tengo un miedo terrible a dejarlo y a quedarme sola, pero yo sé muy dentro de mí que eso sí es una infidelidad. Es que no la pude demostrar. Fue una aparente infidelidad. Aparente infidelidad que porque solamente había mensajes comprometedores, ahí es que le parece poquito. Encontrarlo en la cama sería la única prueba de infidelidad. No hay necesidad. Mire, si hay una cosa que a usted le incomoda, le duele, le hace daño, no le gusta, se siente ofendida por eso. Si a usted eso le está haciendo mucho daño, entonces no está bien. Usted no tiene que esperar a que la prueba sea más evidente. Es que los mensajes comprometedores ya son una falta de respeto. Es que ya eso es una infidelidad. O si no, pongamos el lado contrario. Si hubiera sido él el que le encuentre a usted un mensaje comprometedor a ver cómo la trata, porque si ya le metía patadas y le daban la cara, ¿cómo cree usted que la va a tratar si le encuentra un mensaje comprometedor con un man como usted se los encontró a él? Despertemos. Mujeres, tenemos que ser más responsables de nuestras decisiones. Y lo mismo que digo siempre, tenemos que madurar. No nos comportemos más como unas niñitas, porque es que esos argumentos son argumentos muy frágiles, muy débiles, que no nos ayudan a salir adelante. Aquí dejo esta reflexión. Y qué bueno que ya por fin se decidió a dejar la relación. Pero qué bueno que haga el ejercicio. Prefiero pensar en lo malo que en lo bueno. Y aquí hemos hablado mucho de esas relaciones y de esa gente que a mí me ha dicho, ay, es que cuando estamos bien, estamos muy bien, pero cuando estamos mal, estamos muy mal. Y es un ejercicio que propone el doctor Ramón Torri, casi todos los especialistas, pero todo un tema de pareja. Piensen lo malo, no piensen lo bueno, porque es que lo bueno se da por hecho. Lo bueno no debería de ser un valor agregado. Lo bueno es bueno, punto. Para eso es que usted tiene una pareja, por eso es que usted tiene una relación de pareja, ¿cierto? Para compartir, para vivir chévere, para crecer juntos, para darse lo mejor el uno del otro. Es una sociedad. Usted cuando se asocia con una persona para montar un negocio, usted no está ni peleando, ni agarrándose a las patadas, ¿cierto? Ni robándose plata. ¿Usted para qué se asocia con alguien? Para juntar fuerzas. Unen fuerzas. Esa es la unión. Esa es una sociedad. Y las relaciones de pareja son eso, sociedades, a otro nivel. Entonces, es como si usted dijera, no, esta socia o este socio, me hizo esto. Bueno, pero menos mal que nunca me robo. Ah, no, pues ¿y entonces? Y hay que dar las gracias de que no me roben. Usted no se unió en esa sociedad esperando a que le robaran. Es que hay que dar por hecho la honestidad, no dar como valor agregado la honestidad. Ay, es que es una persona tan honesta. Pues claro, es que eso tiene que ser lo normal. Y por aquí Leo. Bueno, pero es que como eso casi nunca pasa, pues uno se lo agradece mal. Si estamos agradeciendo la honestidad, que nos traten bien, que sean buenos, que hagan las labores de la casa como les corresponden, estamos contribuyendo a eso. Cuando estamos exaltando una cosa que debería de ser lo normal. Que es que estamos acostumbradas toda la bendita vida a que no somos mamarrachos y cuando aparece uno, bueno, tenemos que hacer una fiesta, una celebración, pues, y tirar y mandar un comunicado a prensa. Bueno, ya eso no pasa. El hecho de que estemos acostumbradas a lo malo no quiere decir que sea normal. Y como tú ahora eres una persona que ha crecido, que ha evolucionado, entonces no sigas repitiendo cosas del pasado. Empieza a borrar lo que no te hace bien. Hazle un espacio, como en el armario. Que saca otra ropa vieja para que entre la nueva. Pero no sigamos con ese discurso porque ese discurso no nos hace bien. Y no le hace bien a ese niño que se está criando en tu casa, a esa niña que se está criando en tu casa, viendo esto como algo normal en la vida. Porque así fue como nos criamos nosotras y así nos va. Muchísimas gracias por compartir este video con toda la gente que ustedes consideren que deben ver esto. A la primera señal de infidelidad de abuso, sal corriendo de allí. Estoy segura de que nadie se muere por hacerse respetar. Es que ya lo dije, pero bueno, lo voy a repetir. Es que como no lo he pillado, yo sí me imagino, yo sí le busqué, pero realmente es que no fue nada evidente. Pero entonces, ¿usted qué está esperando? ¿Usted qué es lo que está esperando? O sea, si usted ya no se está sintiendo bien, es más, y ahora sí con esto me voy a despedir. Si usted ya se está viendo, revisando teléfonos, si usted ya está teniendo que espiar, comprando aparaticos, buscando lo que no se le ha perdido, es momento o de ponerle una solución a ese problema, o salir de ahí. Porque cuando yo en una relación ya tengo que estar buscando teléfonos, es porque esa relación no va bien. Y no empecemos con lo de siempre. ¡Ay, pero entonces yo sí tengo derecho a buscar! Porque mire, bueno, no, no, usted puede hacer lo que quiera. Yo no digo aquí que no haga nada. Usted puede hacer lo que quiera, pero piense y sea honesta. No tiene que ponerlo aquí. No, eso es un trabajo individual. Si yo estoy en una relación en la que no confío que tengo que estar metida buscando vainas, ¿yo qué hago ahí? Entonces, ¿para qué nos engañamos con que, no, es que fue una, eso fue un prospecto de infidelidad, una medio, no, no, uno no es medio infiel, ni está medio embarazado, no. Perdóneme, eso es como cuando dicen la puntica nomás. No, no se es medio infiel, se es infiel. Y unos mensajes comprometedores ya son infidelidad, porque si a usted eso la hizo sentir mal, entonces no está bien. Está bien cómo me siento, que me hace sentir a mí mal. Y si eso a mí me hizo sentir mal, pues no está bien y ya está. Además, volvemos a lo de siempre. La infidelidad es lo de menos. Ese tipo es un golpeador. Este tipo no solamente es un maltratador psicológico, es un maltratador físico. Mira, puños, patadas. Y te seguía maltratando y te decía, yo no te he maltratado porque yo no te he pegado. Y promete que no lo va a volver a hacer y vuelve y lo hace. Entonces, ¿por qué nos estamos pegando de una infidelidad? La infidelidad ya es lo de menos. Cuando un tipo me maltrata, la infidelidad es lo de menos. Es una opinión para la gente que dice, no, es que la infidelidad sí, hombre, sí, duele horrible la infidelidad. Pero no nos peguemos de eso. Y eso ya infiel. Maltrato no se permite. Jamás. Nunca se acepta maltrato por parte de, bueno, ni de una pareja ni de nadie. Jamás. Ponte límites. Hazte respetar. Respétate tú. Yo no le aguanto a nadie que me maltrate. Punto. Métete esa vaina en la cabeza. Bueno. Por aquí está todo el mundo opinando. Buenas tardes desde Colombia, Jessica. Me encantan tus historias. Muchísimas gracias. A mí me encanta que me vean también. Llegaste tarde. Ahora le das play. Es más, me voy a despedir ya para que puedas darle play al video y para que lo puedas compartir con esa amiga que todavía dice, no, yo le pillo unos mensajes, pero no era algo tan evidente. Yo no estoy segura si si fue infiel o no fue infiel. Patada en esa nalga para ese tipo maltratador. Adiós que se fue. Bueno, patada no literal. Violencia nada. Patada. Ya ustedes saben a lo que me refiero. Como si fuera una patada, pero no se la dan. Una patada emocional en ese loco. Contará la mía. Contaré la mía cuando quieras. Bueno, Lorena, un beso. David Borja. Ay, me encanta que estos señores se metan por aquí también. Qué chévere. Me fascina eso. Bueno, sigan desfilando como las reinas de sus vidas que son y no permitan que nunca nadie les quite su corona. Oiga, les cuento una cosa rápido. Ustedes saben que a mí no me gusta salir, ¿no? Pero cuando salgo. Me organizo. Es decir, la semana entera estuve juiciosa, me tuve que ir de viaje, volví. Ayer salió un evento de una amiga que quiero muchísimo. Además, somos amigas desde hace ya muchos años. Pasé delicioso, pero en el momento en que dije listo, se me acabó la fiesta porque ya, 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 ya se me acabó. Me fui. Hay que saberse ir, señoras. Mire, hay que saberse ir a tiempo. Hay que elegir las cosas que a uno, si a usted no le gusta hacer ciertas cosas, no se obligue. Lo hablaban estos días, no se obligue. Me está pasando esa semana. No me he tenido que obligar para nada. Donde he querido ir, he ido. Sí, era un compromiso porque soy una amiga muy querida, pero como es tan querida esa amiga, pues no fui obligada. Fui con mucho gusto. Pasé delicioso y cuando ya fue hora, suerte que te vi. Llegué a mi casa tempranito, juiciosa. Además que no estoy bebiendo vino ni nada ya hace ya unos días, entonces estoy chévere, sobria completamente. Y hoy tengo también un compromiso con una amiga chévere también que está de cumpleaños y vamos a ir a cenar a un restaurante y voy con gusto. Está siendo un día feísimo aquí hoy, está lloviendo, está haciendo mucho frío. Bueno, ya seguía me enchaqueto, me pongo mis botas y tal y me voy. Pero yo lo que hice fue elegir, elegir. ¿A dónde voy? ¿A quién le dedico el tiempo realmente? ¿Por qué me voy a agredir saliendo más de la cuenta, haciendo cosas que no me apetecen o apetecen o yendo a lugares que no quiero ir? No. Aprende a decir no. A mí no me gusta salir. ¿A ti no te gusta salir? No salgas. Empieza a mirar, ok, a ver, tengo estos planes, tengo esas invitaciones, pues mira, este sí, este no, chuchuchún, cha, cha, cha. Y guárdate. Y haz lo que sí te guste. De modo que cuando vayas a estos compromisos, te los disfrutes. Pero no te agredas. No hagas nada que no quieras hacer por darle gusto a los demás. No se hace nada por darle gusto a nadie porque terminas frustrada y terminas odiando a todo el mundo. Pero lo peor, terminas odiándote tú por no saber decir que no. No, pon límites. Aprende a decir que no y a quedarte tan ancha. Ahora sí, las quiero mucho. Chao.